La idea de estar atrapado en una pesadilla es un tropo del género de terror que se explora en el cortometraje de Parker Finn, Laura no ha dormido, Laura hasn't slept en su título original, que gira en torno a esta cuestión y que sentó las bases para su paso al largo en la exitosa Smile. El cortometraje arranca in media res con la protagonista, Laura, interpretada por Kaylin Stacy en la consulta de su terapeuta, el tranquilo y amable Dr. Parsons, interpretado por Liu Temple. Es evidente que Laura no se encuentra en un buen estado mental, hasta el punto de que se ha negado a dormir durante varios días debido a una pesadilla recurrente, que tiene con un espeluznante hombre sonriente que amenaza con mostrarle su verdadera cara. La tensión del corto está muy bien ejecutada, aumentando lentamente a medida que aprendemos más sobre Laura, sus pesadillas y el monstruo que las acecha. El guión de Parker Finn se permite hasta una pincelada de humor dentro de la tensión del momento, con el gag del Dr. Parsons y la taza de café. Con la confusión de Laura al no recibir ninguna indicación que alivie su estado, se nos revela el primer giro. Después de la determinante pregunta final del Dr. Parsons, Laura se ve irremediablemente atrapada en su propia pesadilla, y el reconfortante Dr. Parsons comienza a convertirse en la pesadilla literal que tanto temía Laura. Esta premisa no es, ni mucho menos, nueva. Combina el concepto de evitar el sueño para no enfrentarse a una entidad terrorífica con el tema de la estigmatización de la enfermedad mental en el género de terror. Nos vienen a la cabeza títulos como Ellos, de 2002. Y sobre todo, cualquier película de la saga de Freddy Krueger. Con estos precedentes, el espectador sabe instintivamente lo que está por venir y parece inevitable. Pero el director muestra una gran habilidad para la transición suave, de un nivel atmosférico al siguiente. El repentino giro de los acontecimientos empujan a Laura de nuevo al lugar del terror. Y el espacio de confort de la consulta empieza a desmoronarse literalmente ante sus ojos, para dar paso a un lugar sombrío brillantemente plasmado gracias al atractivo combo de escenografía, música, sonido y al gran trabajo de cámara, con ese uso de las panorámicas lentas como elemento de suspense que el director ha convertido en marca de la casa. En su recta final, el corto utiliza el esquema habitual del género más palomitero de terror. Para la revelación final ante Laura, un jump scare eficaz nos muestra al ente maligno, que dejará dudas a la interpretación de si todo ha sido una alegoría relacionada con el estado mental de Laura, o quizás no, y cómo el mal de la película aparece por lógica funcional y nunca se nos explica, en el típico cierre abrupto de cortometraje, con el metafórico I had a dream de Al Hassan. Kaylin Stacey realiza una interpretación que domina de forma convincente todos los manierismos y emociones asociados al estado mental de Laura. Esta actriz no es ajena a interpretar papeles perturbados, ya que su currículum está repleto de estos personajes, normalmente caracterizados por el miedo, la paranoia y el asombro. Algo que supo aprovechar el director Parker Finn para dotar de matices al personaje angustiado de Laura, que tiene en la protagonista The Save, de Todd Haynes, una de sus influencias confesas, especialmente en la forma en la que refleja la ansiedad el personaje de Julian Moore. Junto a la atmósfera opresiva de madriguera de conejo de este thriller psicológico, es toda una referencia, imprevisible a primera vista, de Laura Hasn't Slept. Ah, como ya os habréis dado cuenta, Kaylin Stacey repitió el personaje de Laura en Smile. Como si fuera una continuación espiritual del corto, vemos a Laura ingresada en un centro psiquiátrico, víctima de la maldición de la sonrisa. Un impactante comienzo donde se recrea de nuevo la secuencia del careo entre psiquiatra y paciente, pero esta vez con diferentes consecuencias, ya que es Laura la que transmite la maldición y el testigo protagónico a la doctora Rose, interpretada por Sosie Bacon. Este debut al largo de Parker Finn conserva muchos elementos de Laura no ha dormido. Tiene una escena oscura y visceral puesta en escena, repleta de referencias y tropos al género de terror. Una película sin pretensiones, que no se detiene mucho en desarrollar sus elementos dramáticos y argumentales que se plantean al comienzo y que cumple a ritmo de jumpscares de manual. Smile se convirtió en la sorpresa del género de terror de la taquilla de 2022, tras recaudar más de 200 millones de dólares habiendo costado 17. Y eso, para la salud de los cines, siempre es de agradecer. La idea de utilizar la sonrisa como concepto principal en una película de terror no es nueva. Puede que su antecedente literario más antiguo sea el relato corto de H.G. Wells Pollock and the poor man. Aquí titulado Pollock y el hechicero, en el que unas terribles visiones de una cabeza sonriente persiguen a un expedicionario inglés en la Sierra Leona del imperialismo colonial del siglo XIX. Un concepto sobreexplotado del que año tras año van surgiendo constantes revisiones y variaciones, sobre todo en el género del cortometraje. En definitiva, Laura Hasen Sleep cuenta una historia breve pero aterradora, donde juega con la dicotomía entre locura y cordura, y demuestra un buen saber hacer para crear tensión y proponer secuencias de atmósfera cautivadora. Nos vemos en Donosquino. ¡Gracias!